Uuuuuuuu Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansa Se cansa Macheri Francia Colombia Me gusta G Balvin Willy William Los DJ no me interesa Eso se fue muy bien No le bajamos, mas nunca paramos Eso es otro palo y plan Y lo que está obligante Que su amor se lo atreta Y lo que está obligante Eieieie No, 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 no 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 No, no No, no, no Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, porque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está un diante? El fuego se lo atreta ¿Y dónde está un diante? Sí, 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 sí ¡Un, dos, tres, tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.